Acá van a ver una obediencia sin correa, sin collar electrónico con mi cliente Josué y Tiana Zupit. Sácala caminar bro. ¡Plat! ¡Quieto! ¡Live! ¡Sácala caminar bro! ¡Sácala caminar bro! ¡Sí gracias! Te vas todo derecho va. Te paras y la sientas. ¡Sí! Camina. Camina. ¿Y de vuelta bro? ¿Y de vuelta bro? en la esquina te paras y la sientas acuéstala te vas a la otra esquina y le vas a hablar junto en la otra esquina like push